¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Muertos! ¿Desde dónde? Creo que desde Rafa ¿Me he quedado? ¿Terraza era? Sí, terraza Pero de meados, ¿no? De... Aquí, templo Ya No llevo piñas, eh Ni una Qué pena ¿Te subimos? Debemos ¿Los ves? No Sí Ha tocado ¿Le subimos? Muerto ¿Listo? Buenísima Muy buena, Gare ¿Qué diablos? ¿Qué diablos te hicieron en el pelo? Usted es hija de satanás Además de hacer tijera le cortan así, como un maromo Como un vato Como un vato Como un vato Parece usted un gato Hostia tío, como se pasan con la música, colega Usted va a ir al infierno por costarse este pelo Dos mil nueve No Perdón Mil setecientos sesenta y nueve Muerto insta Muy buena Muy buena ¿Te ha dado la kill? No What? Están en... Meaos 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 Sin humo, eh ¿Sin humo? ¿Por qué? Porque no van a haber más Vale Si te vienes aquí... Si, 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 si Es la primera vez que caigo así que no te preocupes El otro anfibio está en 2-10 Reventado No piren por detrás ¿Lista? Vale No me molestes Lo acabo de ver aún ¿Dónde? ¿No quedo? ¿Uno muerto? ¿Y el otro sabe dónde está? Sí, te va, te va, te va ¿En el árbol? Espera Cuidado que te va Muy buena Ok ¿Ojo? ¿No quedado? ¿Dónde? ¿En qué casa? A la derecha No Ha salido por fuera Eh, sí, estoy en la pequeña En la pequeña de al lado Ya tío, pero está rotísimo él Me rematan, eh Está adentro Buenísima 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 ¿Ven? Qué buenísima He dicho Ben Ah, había entendido, eh No Está adentro, eh Estoy llegando, un segundito Hay gente arriba ¿Y esta? Sí Vale Andy, aguanta Eres tú Eres tú y gente Aquí arriba Ahí está Vale Muertos La mierda Andy, hay gente en la playa, eh Hay uno en el agua, eh Hay uno en el agua, eh Sí Ya, es que al decir aquí pensaba que estaba adentro ¿Se sabe dónde? ¿Se sabe dónde? ¿Esta? Ahí está Revientalo, eh No, no, no No ¿No queda de uno? Revientalo ¿Cómo que lo reviente, cariño? Si puedo Es que hay también otro Aquí Ahí está Muerto Ay, no, ¿me podrías acompañar? Me siento sola Amigo Contra mí no ¿Por qué? Bueno, un quick scope Plaza Los acabo de ver Hermosa jugadora Tengo aquí abajo Tengo aquí abajo Me va a subir Me tengo que curar No veo nada, tío ¿Está ahí? Cuidado Cuidado Tiene aquí Tiene aquí abajo ¿Tú ves? ¿Tú ves? ¿Le dao? Muy buena Vale Supermacho ¿Niebla? Sí ¿Lista? Había uno De nada Está cayendo un loot en 195 ¡No! En la roca ¡No! ¿Cómo? ¡Me cago de ver! ¡Oh, papá! Vamos ¿Dónde está el compi? Pues lo estaré levantando la roca Si el otro no está muerto ¡Hostia! No se ha dado cuenta, ¿no? Me voy a poner un piso al cole Me vuelvo con ellas A medias, ¿no? ¿Eh? Qué buena que eres, hija mía de mi vida Se los puto reviento yo Si no es mañana, podría ser pasado mañana No vale, gorda Vale Gente izquierda ¿Qué te ha pasado? Creo Lo va a levantar El timing Vale, muerto por dos Esa es mi chica Te quedan once Buenísimo Son dos Buenísimo ¿Si? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Lo he visto? ¿Puede? ¡Guau! ¡Guau! Esa es buena La niebla ¡Ah, fuck! 14 kills, tío Si llego a ganar Te voy a encontrar Y te voy a patear el culito ¿Sabes? Si un poco más para arriba o para abajo ¡Alto, alto!